Conocimos un dictamen de la Conchaloría donde ya está claro, en la primera etapa del gobierno le responsabilizaban al gobierno anterior, en esta responsabilizan a la Conchaloría y en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Es que Chile se va a quedar con menos hospitales comprometidos al término de este mandato. Muchos de ellos ni siquiera se va a iniciar la construcción. Y obviamente, su secretaria ha tomado razón de esto, presenta su renuncia, porque hay que decir las cosas como son. No solamente se ha visto afectado el cumplimiento de la infraestructura hospitalaria por falta de prolijidad, sino que también hoy día se ve afectado en algo que no van a poder subsanar, que es la falta de recursos. Yo creo que Chile lamentablemente va a tener un cumplimiento de programa en gratuidad, en salud pública, que va a dejar un déficit tremendo en función a la expectativa que se generaron los chilenos al minuto de votar por la Presidenta.